Está fatal, ¿no? No sabe lo que era el escorpio. Las chicas no comen eso, porque tienen que cuidar las líneas. Bueno, pero los chicos comen. Sí, los chicos comen y comen bastante. Qué feo sonó. Qué feo sonó. Sonó feo, pero contanos. ¿Qué es lo que vamos a ver, Tina? Bueno, esto lo que vamos a ver es parte del espectáculo que estamos presentando en la gira nacional de carnaval. Trajimos, obviamente, por un tema de espacio, un pedacito de elenco. Nada más, pero es un espectáculo atractivo, interactivo y también dinámico. Señor Candombe. Señor Candombe. Muchísimas gracias, además, a todos por haber venido. Sabemos que es una complicación a esta hora de la tarde, con tantos ensayos que tienen. Nosotros nos despedimos. Chau, chau. Y nos quedamos disfrutando. Señor Candombe. Un, dos, tres, va. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mi tambor escucha mi ritmo, ya sale mejor. ¡Gándome! 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 Ay dale negro, dale negro que es mejor Dale ya la lonca, piensa siempre en tu color En tu corta edad, ya podes decir Que tu solo vives pensando en un tamboril Cándome, 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 cándome Mira como va, este es mi compa Viendo a los mas grandes, les igual quiero tocar Dame pronto ya, ese tamboril Que me regalaste un día de carnaval Cándome, 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 cándome Dale Javier a tu tambor, que sepa toda la gente que lo tuyo es lo mejor Dale Javier a tu tambor, que sepa toda la gente que lo tuyo es lo mejor Dale Javier a tu tambor